Desde la madrugada hasta arrancada la mañana habían caído solo 16 milímetros y posteriormente hubo un acumulado de 24, 25 milímetros o un poco más. Produjo algunos inconvenientes, me comuniqué con el intendente en horas de la mañana para ver la situación, sobre todo porque había algunas escuelas que estaban teniendo principios de inundación y con la determinación de suspender las clases en conjunto con el ministro de Educación, José Gracín. Fue bastante generalizado, sobre todo se lavó mucho, hay algunas calles que sufrieron, las calles de Rito sobre todo por la bajada repentina del agua, algunos cortes, nosotros mandamos tres móviles y una balsa inflable y un semirrígido para dar asistencia, sobre todo en la zona del río Persi, y si hubiera que hacerlo, y tres móviles 4x4, así que vamos a ver cómo evoluciona, a las 15 ya empezaron a cesar las precipitaciones, hay buen escurrimiento, hubo cinco familias que fueron asistidas por bomberos en horas de la mañana, estamos esperando un nuevo relevamiento, sobre todo en las partes más alesadas y de ripio, como te comentaba, que puede ser el río Persi. Se empezaron a disminuir, era la previsión que teníamos y se cumplió, hay alguna llovizna y puede darse en forma de aguañeve y nieve en las zonas altas, así que vamos a ver cómo evoluciona. En toda la parte de la comarca, hasta el sur de Atillo, Villones, inclusive en Río Pico, fueron asistidas 10 familias por parte de Defensa Civil del municipio, en Cholila también hubo precipitaciones importantes, bomberos estuvo trabajando haciendo achiques de agua, Treveli fue la otra localidad más afectada, pero sin evacuados por el momento.